El episodio 5 del anime Sentai Raishi, de los Power Rangers como lo solemos conocer, ha sido retrasado. Os cuento la nueva fecha de estreno y el porqué de este retraso. Atentos. Y es que el capítulo 5 está aprobado para este mismo 5 de mayo, para el domingo 5 de mayo, y ha sido retrasado oficialmente. ¿Sabéis por qué ha sido retrasado? Pues por una competición de golf. Sí, sí, tal cual, una competición de golf ha hecho que se retrase este episodio, que nos invita el 5 de mayo. Una auténtica barbaridad. La nueva fecha de estreno no nos hará esperar mucho más, y será el 12 de mayo, es decir, el siguiente domingo. Este domingo no habrá Sentai Raishi, sino ya el siguiente, tenemos una semana de parón. Así que bueno, para ver el episodio número 5 tendremos que esperar una semanita. Lo vuelvo a decir, el 12 de mayo será el episodio número 5. Hay que reconocer que este anime está siendo la gran revelación de la temporada. Es auténticamente una locura. Es buenísimo. Otro anime que está teniendo bastantes retrasos es el de Komi-Sami, su tercera temporada. Aquí te dejo absolutamente toda la información. Chao, chao.